La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Gali, y el gobernador Tony Gali realizaron la sexta entrega del programa Crédito a la Palabra de la Mujer, en la que se otorgaron más de 5.900 apoyos que en conjunto suman más de 8.300.000 pesos. El mandatario aseguró que con estas acciones se impulsan las capacidades y se ofrecen mayores oportunidades de desarrollo para las poblanas de las siete regiones de la entidad. En este sentido señaló que seguirá fortaleciendo estas estrategias e informó que en Puebla el sector femenino representa el 52% de la población total, más del 39% participa en actividades productivas y encabezan más del 30% de los hogares, por ello resaltó la necesidad de seguir implementando programas que promuevan su crecimiento. Asimismo, en el acto, el ejecutivo y la presidenta del CEDIF entregaron reconocimientos a las mujeres integrantes del grupo Arcoiris originarias de Teopantlán, quienes incursionan con éxito en la producción y elaboración de artesanías de Palma. Esta sexta entrega es muy importante para nosotros porque nos permite acercarnos más a las siete regiones del Estado. Este es un programa exitoso, este es un programa que debe llevarse a cabo en todo el país. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitan de este apoyo. Hoy queremos dignificar a la mujer poblana, porque ustedes, ustedes son la base principal de la familia. Eso es lo que les quiero dejar hoy, que tienen a un aliado, que tienen a un aliado en mi persona, en su amigo, en Tony Gali, que tienen una aliada en Dinora y que siempre vamos a privilegiar a las mujeres y vamos a privilegiar muchísimo a nuestras siete etnias indígenas, que también son el orgullo de Puebla. Hoy, el gobierno del Estado y el sistema estatal DIF estamos reconociendo una vez más el valor y el compromiso de las poblanas. Con la entrega de estos créditos, las beneficiarias pueden emprender sus propios proyectos y de esta manera contribuir a la economía familiar y al desarrollo regional. Reitero mi admiración para todas las emprendedoras que venciendo todos los obstáculos han podido sacar adelante sus proyectos y convertirse en verdaderos ejemplos de progreso. Les aseguro que seguiremos trabajando intensamente para que todas las poblanas sean respetadas y valoradas.